¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Todos estamos en una interminable busca de ese algo que cambiará nuestras vidas. Un ascenso, un vehículo, un hogar o la siguiente emoción. Buscamos, tocamos y tratamos solo para toparnos con los mismos problemas que todos compartimos. Vergüenza, pasado, dolor, me falta, ¿por qué? ¿Qué es esto? Canción, soy un humano. Necesito, ¿dónde está Dios? En este inmenso océano de preguntas e insuficiencias personales, detente y escuche que Dios te dice. No eres tú, soy yo. En este programa No eres tú, soy yo. Mi nombre es Marco López y prepárate para una clase espléndida. En las sesiones pasadas te estuve hablando acerca de Segunda de Corintios 3. Y llegamos hasta el versículo 6, si no me equivoco. Y ahorita vamos a adentrarnos más en este capítulo que está fascinante. La verdad, estamos haciendo una comparación entre la ley o la gloria de la ley y la gloria del Nuevo Testamento o de la gracia. Me estoy adelantando un poco al decirte gloria. Pero vamos a ver esto el día de hoy. Bienvenido. Estás, bueno, ¿cómo te lo puedo decir? Estás a punto de ver algo que muchas personas no ven. Sí, estás a punto de ver una clara distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la ley y la gracia. Sí, así que prepárate. Vamos a ver cosas muy emocionantes que estoy seguro que van a bendecir tu vida. Pero antes de comenzar, déjame hacer una pequeña oración, ¿sí? Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú tocas el corazón de las personas que están viendo este programa. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y la verdad es Jesús. Te agradecemos, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro de maestros. Y te dejamos serlo. Te dejamos ser el maestro. Te dejamos enseñarnos. Y te dejamos llevarnos a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, que los corazones de las personas puedan escuchar y seguir escuchando hasta que puedan entender y fe se levante en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar con esta clase. Pero antes vamos a Proverbs 4.23. Que dice, mantén y guarda tu corazón con toda vigilancia y sobre todo lo que guardas, porque de él fluyen los manantiales de vida. Y Proverbs 23.7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tu corazón es importante. Lo hemos mencionado ya varias veces. Si tienes tiempo con nosotros viendo los programas en los cuales estamos con las personas aquí, en los cuales nos acompañan viernes con viernes, les digo a ellos, ya han de tener pesadillas con estos versículos. Pero es cierto, no podemos en realidad hablar demasiado acerca de la importancia de guardar sus corazones. Y les pedimos, tanto como Dios lo hace a ustedes, les pedimos que guarden sus corazones. Que celosamente los guarden. Que no permitan que nada venga a enseñarles algo que no es. Nada ni nadie venga a enseñarles algo que no es. Y aquí tenemos nosotros la verdad. Si tenemos algo por lo cual filtrar cada cosa que suceda, cada palabra que alguien quiera darnos. Entonces, guarden sus corazones, su sistema de creencias. Ese es su corazón. Su corazón fue diseñado para creer verdad y no mentira. Cuando crean una mentira, sucede lo que llamamos corazón roto. ¿Sí? Y si tu corazón está roto, no te preocupes. Porque Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Pero lo mejor es que no se te rompan. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Todo esto te lo decimos para que no nada más tomes lo que te decimos, así como un hecho. No nada más te tragues, por así decirlo, las cosas que te estamos comentando, las cosas que te estamos compartiendo. Sino que las filtres a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Que puedas distinguir o que puedas saber que lo que te estamos compartiendo es verdad. ¿Sí? Te dejamos a ti, por así decirlo, el criterio o... No, 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 no a ti. Sino a la palabra. Te dejamos que tú puedas verlo en la palabra de Dios. Pues puedas saber y entender que esto está en la Biblia. ¿Sí? ¿Sabes? No me iba a meter ahorita en esto, pero una película. ¿Sí? ¿Sabías tú que cuando vas al cine a ver una película, el resultado que tú vas a ver es lo que los directores o los productores, en muchas de las ocasiones, piensan de ti? ¿Sí? La calidad que te den, ¿sí? Es lo que piensan del consumidor. Muchas veces. ¿Sí? Así que como consumidores, porque también voy al cine y me gustan mucho las películas. Como consumidores, nuestro trabajo es demandar algo de calidad para nosotros. ¿Sí? Como las películas que sacan según esto de la Biblia y que no se apegan al texto original, no se apegan a lo que dice la Biblia. ¿Sí? No, no. Si nosotros no pagáramos para eso, no saldrían películas así. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Entonces, como consumidores o como escuchantes o como oidores de la palabra de Dios, si se puede decir así, como personas que escuchan, nuestro trabajo es filtrar a través de la palabra de Dios, que recibamos mensajes de calidad. ¿Sí? Que recibamos mensajes de calidad en su contexto, que digan lo que en realidad quieren decir, que te puedan decir la palabra de Dios como es y no como piensan que es las personas que te llegan a compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Es importante eso, que tú sepas distinguir qué es del antiguo, qué es del nuevo, que te lo pongan en contexto porque hace daño. De hecho, si no te presentan bien las verdades de la palabra de Dios, hace daño. Es tóxico para ti la ley y la gracia mezclados. Es tóxico. Y no me tomo esto que estoy haciendo, no me lo tomo a la ligera. Sí, no me lo tomo a la ligera porque es de sumo honor poder compartirte algo, poder compartirte buenas noticias, ya que estamos saturados de malas noticias. Pon atención, un minuto, dos, dos minutos, tres minutos que hables con alguien y vas a ver que tiene muchas malas noticias que decir, está difícil, me duele esto, a qué le pasó aquello. Y tendemos desde la caída a enfocarnos en malas noticias. Así que es de suma importancia oír buenas noticias, escuchar buenas noticias. Jesús vino a traer buenas noticias. Sí es redundante decir las buenas noticias del Evangelio porque la palabra Evangelio en sí son buenas noticias. Pero como te decía, hay personas a veces que ponen nada más la palabra Evangelio y comienzan a contarte cosas que no son el Evangelio, que no son buenas noticias. Sí, entonces tú puedes saber si el Evangelio es Evangelio, si te trae buenas noticias, si el peso lo pones sobre el que debe de ser Jesús. Entonces, no lo tomo a la ligera esto, te dejo a ti que tú lo cheques en la Biblia, que demandes, por así decirlo, calidad y pues vamos a darle. Segunda de Timoteo 2.15, esta se las puse en la sesión pasada, dice, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la New King James les decía que la palabra usa bien era dividiendo correctamente y puedes buscarlo tú. En la King James y en la New King James dice dividiendo correctamente. Puedes tú buscarlo en el inglés, puedes tú buscarlo en el griego y vas a ver que esto dice, haciendo un corte entre lo que es correcto o no, si se puede decir así. No que la palabra de Dios sea incorrecta, sino que qué aplica a ti. Si tú te pones a buscar el cómo estudiar la Biblia o cómo interpretar la Biblia, si se puede decir así, te van a venir unas reglas que dicen que tienes que poner todo en su contexto, que leas los versículos que están arriba y abajo, que te hagas las preguntas adecuadas, quién lo está escribiendo, por qué lo está escribiendo, a quién lo está escribiendo. Esas son cosas que te tienes que preguntar, que tienes que dividir correctamente. ¿Sabías tú que ya no vivimos bajo el Antiguo Testamento, ya no vivimos bajo el Antiguo Pacto? ¿Te refiere que tiramos a la basura el Antiguo Testamento para nada? El Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento, que es donde nosotros vivimos, en el Nuevo Pacto. Y el Nuevo Testamento estaba oculto en el Antiguo. Y ahorita vamos a ver, de hecho, un poco la clase de hoy habla un poquito acerca de eso. Pero bueno, dice, dividiendo correctamente la palabra de verdad, dividiendo correctamente. Jesús hacía esto. Y un día les voy a compartir un poquito de cómo es que Él lo hacía, de cómo es que Él lo hizo una vez, bueno, varias veces, pero cómo es que Él lo hizo una vez, un ejemplo que les voy a poner más adelantito. Pero tengan en mente esto, dividiendo correctamente. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, divide correctamente el Antiguo y el Nuevo Pacto. Ya no vivimos bajo el Antiguo, vivimos bajo el Nuevo. La palabra de verdad. Y estuvimos leyendo 2 Corintios 3. Y se las puse en la New King James. Les decía que me gusta leer las Biblias en inglés, no porque sean mejor que en español o que tenga preferencia por ese idioma. No, me gusta leerlas en inglés porque, como no es mi idioma original o no es mi idioma, con el cual nací o crecí, le pongo más atención a las palabras. No sé si les suceda, pero conmigo sí, así funciona y pues me gusta leerlas en inglés. Aparte usan las palabras muy padres, que me ayudan a complementar en español. Pero dice, vamos a leerlo rapidín. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o necesitamos, como algunos otros, epístolas de recomendación para ustedes o cartas de recomendación de ustedes. Ustedes son nuestras epístolas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Dice, claramente, son una epístola de Cristo, ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino por el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, es decir, del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Sino que nuestra suficiencia es de Dios, quien asimismo nos hizo suficientes como ministros del nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y ahí nos quedamos en la sesión pasada. Nos quedamos en este versículo. Y les comentaba cómo es que Dios me habló acerca de este versículo. Y me dijo cómo es que Él nos hace ministros competentes o nos hace ministros suficientes, que podemos depender de su suficiencia. No es que nosotros seamos suficientes en nosotros mismos, porque no lo somos, sino que nuestra suficiencia viene de Él. Él es el que te hace a ti competente, Él es el que te hace a ti suficiente. No me voy a quedar otra vez aquí. Vamos a la siguiente, al siguiente versículo. Aquí viene la distinción o la clara distinción o la clara división entre la ley y la gracia. Vamos a ver esto. Dice, pero, en el versículo 7, si el ministerio de muerte escrito y grabado en piedras fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no pudieron mirar fijamente al rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual estaba desapareciendo. ¿Cómo el ministerio del Espíritu no será más glorioso? Quiero detenerme un poco aquí. Fíjate cómo es que dice esto, el ministerio de la muerte, el ministerio de la muerte, escrito y grabado en piedras. Hay personas las cuales llegan a decir que había dos tipos de leyes con los judíos, la ley ceremonial y la ley moral. Dice, no, ya nosotros fuimos libres o liberados de la ley ceremonial. Ya no tenemos que estar haciendo las festividades, ya no tenemos que estar haciendo lo de los festivales, por así decirlo, de la luna, ya no tenemos que estar haciendo estas fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no tenemos que purificarnos y así, lavarnos las manos y hacer los sacrificios. Pero sí tenemos que estar viviendo bajo los diez mandamientos. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué parte de la ley fue escrita y grabada en piedra? Tres segundos. Los diez mandamientos. Los diez mandamientos. Y fíjate cómo es que Pablo en 2 Corintios 3, 7 lo describe a los diez mandamientos. ¿Sí? El ministerio de muerte. El ministerio de muerte. No sé si esto suceda aquí en México, pero sé que en otros países se pelea porque los diez mandamientos están en la escuela. O en inglés se llegan a hacer series de los diez mandamientos. Y Pablo lo llama el ministerio de muerte. Pablo lo llama el ministerio de muerte. ¿Significa que la ley es mala? Para nada. ¿Sí? De hecho, luego vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero dice, ¿la ley es mala? No, no, no. Sí, la ley es santa, buena y justa. Su problema o el problema de la ley, que lo vamos a ver en unos capítulos o en unos capítulos, en unas sesiones más adelante, el problema de la ley era que no podía hacerte a ti bueno, santo y justo. La ley es buena, santa y justa. Su defecto es que no pueda hacerte a ti bueno, santo ni justo. ¿Sí? No fuimos diseñados para vivir por la ley. Que es lo que dice la palabra de Dios. ¿El justo por la ley vivirá? No, el justo por la fe vivirá. Fuimos diseñados para vivir por fe, no por ley. ¿Sí? Entonces dice, si el ministerio de la muerte, escrito y grabado en piedras, fue con gloria, fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no pudieron mirar fijamente el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual estaba desapareciendo. ¿Sí? La ley estaba desapareciendo. Imagínate esto. Y muchas personas todavía siguen aferrándose al antiguo pacto, aferrándose a la ley, aferrándose a los diez mandamientos, aferrándose a esto. Luego les voy a dar un ejemplo en la vida de Jacob y de sus esposas y de sus hijos. Pero fíjate cómo es que, bueno, te voy a decir un adelanto un poquito ahorita. Lea representaba la ley. Jacob no quería a Lea, quería a Raquel. Raquel representaba la gracia y Lea la ley. ¿Cuántos hijos le produjo Lea? Muchos. La ley puede producirte cosas rápidas. Por eso es que es atractivo para algunas personas. Pero de todos los hijos que Jacob tuvo, ¿cuáles eran los que él amaba más? Los hijos de Lea, los hijos de la gracia. Jacob amaba más a José. ¿Sí? Y era un hijo de la gracia, un hijo de Raquel. ¿Sí? Dios quiere que tú seas un hijo de la gracia, no un hijo de la ley. Aunque la ley pueda producirte cosas rápidas, pocas veces son duraderas. Pero la gracia produce un cambio que a pesar de ser a veces lento, es seguro, es permanente. Y lo podemos ver aquí. Entonces dice que Moisés, perdón, que el pueblo israelí no podía ver el rostro de Moisés. Sí, debido a la gloria, cómo brillaba. La ley tenía gloria, la ley tenía gloria. Sí, pero era una gloria que estaba a punto de desaparecer. Una gloria que se estaba disipando, que se estaba desapareciendo. Y dice, ¿cómo el ministerio del Espíritu no será más glorioso? ¿Cómo el ministerio del Espíritu no será más glorioso? A pesar de que la ley tenía gloria, el Espíritu tiene más gloria. A pesar de que la ley tenía su grado de grandeza, por así decirlo, de gloria, de brillantez. La gloria del Espíritu es mucho más grande. Mucho más. Y ahora vamos al versículo 9. Que dice, porque si el ministerio de condenación, ¿cómo lo llama, Pablo? Ministerio de la muerte y ministerio de condenación lo llama a la ley. ¿Tú quieres vivir en muerte y condenación? No vivas bajo la ley entonces. Sí, tenía gloria. Fíjate lo que dice, porque si el ministerio de condenación tuvo gloria, el ministerio de justicia o de la justicia excede mucho más en la gloria. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto debido a la gloria que sobresale. Porque si lo que está desapareciendo tuvo gloria, lo que permanece es mucho más glorioso. Quiero que veas esto contraste. Quiero que veas cómo es que le llama a la ley, a los diez mandamientos específicamente. Recuerda que es el ministerio de la muerte escrito y grabado en piedras. Lo llama el ministerio de la muerte. A la ley la llama el ministerio de la muerte y de la condenación. Pero al nuevo pacto, él lo llama el ministerio del espíritu y de la justificación o de la justicia. Que es lo que dice la Biblia acerca de lo que es la justicia de Dios. O donde se revela, en el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada. El Evangelio, el nuevo pacto, el Evangelio es el mensaje verbal que exalta a la persona de Jesús. Otro indicador de que estás escuchando el Evangelio es de que exalta a Jesús. Exalta a Jesús en lugar de a ti. Exalta a Jesús y su obra en lugar de a ti y tus obras. Es una buena noticia. ¿Y qué es lo que hacen las buenas noticias? Te hacen sentirte incluido. Te hacen sentirte parte de. Te hacen sentirte como que tú puedes llegar a. ¿Sí? Como de que es sencillo, por así decirlo. Son buenas noticias. ¿Qué producen en ti buenas noticias? Emoción, gusto, felicidad. Eso es lo que produce una nueva noticia. Una buena noticia, perdón. ¿Sí? Hay una persona que dice, Sí, un maestro mío en la escuela en la que yo estuve, se llama Carey's Bible College en Colorado Springs, con el presidente de la escuela que se llama Andrew Womack. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Pero uno de los maestros ahí comentaba esto. No vivimos por sentimientos. Pero si lo que tú crees, yo no me baso, yo no baso mi creencia por mis sentimientos. Está perfecto. De hecho, sí, no nos basamos por sentimientos. Lo que creemos no nos lo basamos por sentimientos. Pero si lo que tú crees no afecta tus sentimientos, no lo crees en realidad. ¿Sí? Si lo que tú crees no afecta tus sentimientos, no lo crees en realidad. Y eso es algo cierto. Nosotros no, un amigo mío también lo decía, un amigo que vive aquí en la ciudad, decía, sentimientos no producen espíritu, pero espíritu sí produce sentimientos. ¿Sí? Ahí te lo dejo. Pero fíjate cómo es que hace un contraste entre el ministerio de la muerte y condenación, el ministerio del espíritu, y justificación de la justicia. Y es importante que tú puedas ver esta clara distinción, que dividas correctamente. ¿Sí? Recuerda, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, divide correctamente la palabra de verdad. Entonces, podemos ver esto aquí. En el Antiguo Testamento, la ley, ¿cuál fue el primer milagro de la ley? Ya lo mencionamos en cisiones pasadas. ¿Cuál fue el primer milagro de la ley? Convertir el agua en sangre, resultando en muerte. ¿Sí? ¿Cuál fue el primer milagro del espíritu, de la gracia de Jesús? Convertir el agua en vino. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, cuando la ley fue dada en el monte Sinaí, 3,000 personas murieron. En el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo fue dado, el espíritu de la gracia, 3,000 personas fueron salvas. Puedes ver esto. Ministerio de la muerte, ministerio del espíritu. ¿Sí? Ministerio de condenación, ministerio de justicia. ¿Sí? Y la ley tenía gloria. Recuerda esto. La ley sí tenía gloria. Y no sé si lo mencioné en algunas otras sesiones, pero si pones atención en los pasados avivamientos que hubo, siempre se resaltaba mucho la necesidad del hombre para ser santo. ¿Sí? El mensaje central de los avivamientos pasados, que tenían gloria, hubo muchísimas sanidades en esos avivamientos. El mensaje central era el ponernos al hombre pecador en las manos de un Dios santo, si se puede decir así. O nos presentaba a un Dios enojado. ¿Sí? Un Dios que demandaba. ¿Sí? Y tenía gloria. Pero era una gloria que estaba desapareciendo. ¿Por qué? Porque ¿dónde están los avivamientos entonces? ¿Sí? ¿Dónde está todo aquello que había sucedido? ¿Sí? Eso es lo que se preguntan muchas personas hoy en día. ¿Dónde está lo que pasó en tal año? ¿Dónde está lo que pasó en el gran despertar? ¿Sí? Y no lo digo esto para echar abajo a aquellos. Tuvieron gloria. Tuvieron gloria. Pero no en este respecto. Ya que yo estoy viendo y yo creo. Y está profetizado en la Biblia. ¿Sí? Yo creo que una generación de nuevos ministros competentes del nuevo pacto se está levantando. ¿Sí? Que están compartiendo con denuedo, con confianza, la palabra. La verdadera palabra. El evangelio no adulterado. La palabra de justificación. El ministerio del espíritu. ¿Sí? Y creo, como dice aquí, que lo que vamos a ver nosotros, que lo que vamos a ver en cuanto a avivamientos va a ser algo que no se ha visto jamás. Va a ser una gloria que permanecerá y que está sucediendo. Y no va a desaparecer como la gloria de la ley. Bueno, vamos a detenernos aquí en el versículo 11 de este capítulo de 2 Corintios 3. Te recomiendo que tú lo sigas leyendo en tu casa. En la siguiente sesión vamos a estar hablando más acerca de este versículo, de estos capítulos que siguen. Y vamos a seguir desenvolviendo algo del nuevo pacto. Vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a seguir platicando. Pero, ve, la ley te condena. ¿Sí? Dios, desde el principio lo podemos ver. Su corazón no era que nosotros participáramos o comiésemos de la ley. El árbol del conocimiento del bien y del mal o de la ciencia del bien y del mal era una figura de la ley. ¿Qué es lo que hace la ley? Te muestra lo bueno y lo malo. El conocimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le dijo él a Adán y a Eva? Los que metieron la pata. ¿Sí? ¿Qué es lo que le dijo a ellos? No coman de esto. Y eso fue lo que comieron. Muerte y condenación. ¿Sí? En el corazón de Dios no está que tú vivas bajo la ley. Él quiere que tú vivas bajo la gracia. ¿Sí? Él quiere que su bondad te guíe al arrepentimiento. ¿Sí? Un cambio de mentalidad de arrepentimiento no es tirarse al suelo, llorar, y pegarse en la espalda y decir por mi culpa, por mi culpa, por mí. Tú sabes lo que sigue. ¿Sí? Él quiere que tú vivas bajo la gracia. La gracia te acepta. La ley te condena. La ley te dice aléjate. La gracia te dice acércate. ¿Sí? Y Jesús y Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia. Jesús es una persona de gracia. Que te abraza, que te acepta, que corre hacia ti, y que tiene una intensidad y un amor por ti impresionante. ¿Sí? Y Él te ama. Y Él quiere acercarte a ti. A Él, perdón. Acercarte a ti a Él. ¿Sí? Deja de condenarte. Porque Él no lo hace. La única persona digna de condenarte no quiere hacerlo. Y ese es Jesús. Ese es Dios. No quiere hacerlo. Deja de condenarte. Deja de golpearte a ti mismo. Deja de ser duro contra ti. Deja de tener una mentalidad de demanda. Y comienza a pensar en gracia. En favor inmerecido. En que hay provisión para ti. Para cada necesidad que tienes. Si te gustaría a ti aceptar el hecho de que Jesús ha pagado por todos tus pecados. Y que Él quiere ser tu amigo. Y de que Él quiere salvarte. Y ser tu salvador. Para la eternidad. Solamente es esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por Jesús. Gracias por la cruz. Gracias porque lo enviaste a morir por mí. Y a resucitar por mí. Yo lo recibo y te agradezco porque desde hoy en adelante. Tú me llamas tu Hijo. Y me has hecho justo a tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por amarme. Amén. Felicidades. Y pues, nos gustaría saber más de ti. Síguenos en este programa. Vamos a seguir hablando de cosas muy emocionantes. Vamos a seguir hablando de la belleza de Jesús. Así que, quédate con nosotros. Sigue viendo estos programas que te van a cambiar la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Hasta luego. Amén. 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 Gracias por ver el video.